y muy buenas a la gente tal como es el vídeo es un nuevo tutorial sobre cómo hacer un cañón de tnt acuático oye gente y bueno como que un cañón de tnt acuático dios mío como todos sabemos la tnt debajo del agua no explota bloques vale no los rompe y como veis vale pero este cañón de tnt hace que si pueda como ahí vemos y ahí lo tenemos gente vale como veis debajo del agua hace que la tnt pueda romper bloques y cómo funciona esto lo sabemos en el tutorial bueno bueno gente como siempre vamos a empezar por nuestro input que irá aquí o aquí vale da igual donde sea pero tiene que ir a este bloque de momento vamos a dejarlo por aquí y aquí encima irá nuestro pistón normal que empujará nuestra arena hacia nuestro cañón vale aquí vamos a poner un bloque no empujable ya sea horno obsidiana ya sabéis vale para soportar nuestra arena bien una vez que hagamos esto tenemos que poner un pistón pegajoso esperar por aquí con un bloque de slime por eso el bloque no empujable vale para que no lo arrastre bien vamos a seguir con nuestro circuito que irá por aquí vamos a poner 2 de resto vamos vamos a bajar con un repetidor a 4 tics y subimos bajamos por aquí la corriente y a partir de aquí sacamos un repetidor esto es muy importante vale a 2 tics vale para el tiempo exacto y aquí vamos a poner una de resto que empujará este repetidor hacia arriba con el bloque de selen vale bien vamos con lo siguiente bueno gente una vez que tenemos hecho esto colocaremos nuestro dispensador con tnt dentro vale ya que la arena y él y la tnt tiene que soltarse al mismo tiempo y desde aquí vale desde este bloque sacaremos corriente vale quedará este repetidor y llegaremos por arriba dos bloques así repitidor a un tic y aquí bloquecito bloquecito redstone y redstone para este pistón vale que será el último en activarse y aquí pondríamos nuestra arena bueno bueno gente cómo funciona esto bien cuando le demos al input inmediatamente está este pistón empujará esta arena que caerá aquí vale y a su vez cuando llegue aquí la redstone encenderá este dispenser que mandará una de tnt aquí vale bien luego la corriente irá por aquí ralentizada y le dará corriente a este pistón que llegará justo a tiempo para cuando caiga la arena y la tnt aquí las eleve hacia arriba después la corriente seguirá por aquí a un repetidor a un tic vale y cuando lleguen las entidades aquí tanto la arena como la tnt este este pistón con este bloque es line lo empujará hacia allá vale como veis es muy sencillito lo que pasa que tiene que ir a un tiempo correcto vale de todas formas este repitidor lo podéis poner a 3 y a 4 tic vale no va a haber ningún problema a uno ya no vale porque no funciona y debería funcionar gente y como veríamos perfecto gente y bueno espero que os ha gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo chao